El Caspe está a tan solo un punto del ascenso a tercera división a falta de una jornada. El domingo logró los tres puntos contra el San José en casa y en el último partido necesita un empate o una victoria contra el líder el Santa Isabel. Las primeras ocasiones del partido fueron para los visitantes que no tuvieron acierto lo que aprovechó el Caspe para adelantarse así en el marcador. Con 1-0 los caspolinos se quitaron los nervios y mucho más tranquilos anotaron otros dos tantos, el último de ellos de cabeza. Llegamos a la última jornada con posibilidades de ascender, por lo tanto el trabajo de toda la temporada queda reflejado. Estamos todos muy contentos el domingo que viene a darlo todo en Santa Isabel. Ha sido un partido que nosotros lo hemos planteado, sobre todo intentar ser fuertes mentalmente porque sabemos lo que nos jugábamos, el San José es un buen equipo que no nos ha regalado nada pero lo cierto es que estos partidos normalmente siempre los suele ganar el equipo que más los necesita. En este caso hemos sido nosotros. Hemos tenido la fortuna de que ellos las dos primeras aproximaciones que han tenido no han concretado las ocasiones porque han tenido dos ocasiones claras pero a partir de ahí nosotros nos hemos asentado, nos hemos quitado el nerviosismo que llevábamos, nos ha ayudado mucho el gol que ha marcado Javi y ya con el 1-0 la verdad que hemos jugado mucho más tranquilos, hemos hecho el segundo, se ha tocado bien el balón y prácticamente la segunda parte pues ha sido posesión nuestra, dominio del partido, sobre todo control del partido. Hemos logrado el tercero y creo que el resultado es justo con lo visto hoy en el terreno de juego. Ahora mismo le sacamos dos puntos a la Almunia y en caso de empatar allí ya ascenderíamos pero nosotros vamos a ir a ganar por si acaso. Me imagino que el Santa Isabel no saldrá relajado. Tenemos que ir a sumar un punto porque es lo que necesitamos. Veremos cómo se han desarrollado todos los resultados. Nosotros vamos a entrenar toda la semana pensando en el objetivo final que es conseguir un punto en Santa Isabel. Si lo logramos estamos ascendidos y a eso vamos a ir. Hemos estado trabajando mucho durante todo el año. No era el objetivo ni mucho menor del equipo ni del club el ascender de categoría pero a estos chavales se lo merecen porque han trabajado fenomenal durante todo el año y ahora que tenemos ahí el caramelo para cogerlo lo tenemos que empezar ya a saborear. Y lo cierto es que yo sobre todo me alegraría por la plantilla que tengo en el aspecto sobre todo de que son chavales, en la mayoría de los casos chavales muy jóvenes que están empezando en esto del fútbol y con gente veterana que aporta mucho. Y bueno, si logramos el objetivo la semana que viene pues fenomenal y si no pues lo mismo porque el trabajo está hecho y no puede cambiar mi manera de pensar por un partido de queda. Quedaría reflejado un trabajo de tres años que comenzamos todos juntos en Primera Regional y poco a poco hemos ido ascendiendo y nos hemos conjuntado a lo largo de los tres años con un par de refuerzos y hemos llegado hasta aquí con posibilidades de ascender al tercer año muy contentos. Esta semana ha sido dura porque no pudimos sacar el partido en calatorado que ese hubiese sido el partido que nos hubiera dado a lo mejor hoy la posibilidad de ascender pero bueno, todos los partidos hay que jugarlos y sabemos perfectamente que tenemos una segunda oportunidad es la semana que viene en Santa Isabel y lo cierto es que el equipo pues está trabajando bien estamos haciendo bien las cosas y lo más importante de todo que el grupo, sobre todo como grupo pues es un grupo de chavales que estoy teniendo suerte de poderlo controlar y la verdad que estamos muy satisfechos. La verdad que empecemos muy bien, muy bien, ganando muchos partidos fuera de casa que es lo que nos faltó el año pasado para estar arriba al final de temporada cogimos un bache al principio de la segunda vuelta pero nos repusimos y a mitad de marzo por ahí empezamos a ganar otra vez y nos hemos metido ahí.